Bueno, buenas tardes, ya son más de las 12, pero voy a dar buenas tardes. Bueno, la semana ha transcurrido dentro de la tranquilidad que te puede dar la victoria contra Coruña, que siempre es balsámica, y como sabéis, por todos los problemas que hemos tenido en cuanto a la marcha, que no corte de nuestro jugador Marlon Johnson. Entonces, bueno, esto te hace trastocar la semana porque tienes que traerte a tu jugador, implica empezar a ver cosas desde el principio, a nivel defensivo, a nivel ofensivo, pues todas las cosas que hacemos, enseñárselas para que tenga, pues bueno, tú un poquito todo cogido con alfileres, porque ha tenido dos entrenamientos. Pero bueno, así ha transcurrido. Vamos a ver si somos capaces de estar al mismo nivel que estuvimos contra Coruña, contra Valladolid, que es un equipo tremendamente competitivo. Cuatro ganados, dos perdidos. Un equipo muy duro, defensivamente, mucho contacto, mucho físico, en ataque tremendamente ordenado y disciplinado, que no es casualidad que el año pasado ya se metiera en play-off. Lo empatamos, pero nos quedamos fuera por Vázquez Averas. Y según está jugando, parece que es un firme candidato, por lo menos, a intentarlo. Me parece que es un equipo que lo está haciendo tremendamente bien. Muy bien. ¿Cómo has sentado en el vestuario, mínicamente, en la salida, por estos motivos de margen? Bueno, siempre es complicado, porque el afrontar que se va, no solo en algunos casos, pues un compañero de equipo, sino también un compañero de casa, la gente como se convive, se crea una amistad desde que se empieza pretemporada y siempre duele. Pero bueno, no son circunstancias buscadas por ni por ni por ni por el club. Y así lo hemos tenido que entender y nada más nos queda darle la bienvenida a Cole e intentar hacerle partícipe cuanto antes de nuestras sensaciones como equipo, tanto a nivel baloncestítico como a nivel de grupo humano. De entrada, por lo menos mañana, parte como desventaja. Tenía un jugador que llevaba ya dos meses, sentado, conocía, y trae uno que lleva dos días. Parte como desventaja. Sí, ahora está claro que tenemos un periodo de adaptación a todo, al juego. Allí estaba jugando en la Gili, se jugaba completamente diferente. Bueno, tendremos que intentar adaptarlo lo antes posible. Bueno, Marlon era nuestro segundo jugador más valorado. Eso, evidentemente, en alguna faceta del juego lo echaremos especialmente de menos. Pero Cole tiene otra serie de características en las que espero que nos aporte cuanto antes. Pues bueno, lo que hemos hablado, las situaciones de espacios, de poder andar desde la línea. Bueno, eso era algo que, en cierto modo, echábamos de menos. Perdemos en algunas cosas y ganamos, lógicamente. Esos espacios, el poder tener más campo abierto, el poder que los grandes tengan más espacio para jugar en el poste bajo, más situaciones de bicampo. Bueno, situaciones tácticas que antes con las características de Marlon no teníamos, pero con las de Coulson. Físicamente, ¿cómo están los demás? Siempre hay algún problema. Bueno, siempre hemos tenido problemas. Ahora, por ahora, parece que Dima va un poquito mejor de su tobillo y ha entrenado a mejor nivel. Y el resto, pues bueno, las típicas cosas que tiene cada uno, pero que hemos podido entrenar sin más dificultades que lo propio que salen cada semana. Porque es raro con un equipo que cada jugador no tenga una cosilla. Pero bueno, en esta semana no hemos tenido de baja, salvo los días que no ha estado Covid por su paternidad, que ha tenido que ir a ver a su hija, y lo hace más bien. ¿Va a llegar Covid? Sí, sí, sí. Ya llegó, ya va a estar para el partido. Nada, está feliz y ojalá podamos seguir festeándolo después del partido de Madrid. Supongo que ya en una semana completa, con Dani entrenando después de haber jugado hasta ahí, están todos muy contentos. Sí, sí. Ya lo dije que para mí era importante, a todos los niveles, para el equipo, pero también a nivel personal, se encuentra bien, no tiene ningún problema, ningún tipo de dolor, ni se ha inflamado la rodilla, o sea, él se encuentra bien, tiene buenas sensaciones. Entonces poco a poco vamos subiendo el nivel de exigencia con él. ¿Qué tipo de partidos de la mañana? Un partido muy duro y físico. Son capaces de mantener un ritmo defensivo durante todo el partido muy alto, mucho contacto, juegan con muchísimo orden y nosotros tenemos que jugar a ese nivel. Si nosotros no estamos a un nivel físico y defensivo como tiene Valladolid, es muy complicado ganarles. Y luego tenemos que ser ordenados, porque ahora con un jugador nuevo, haciendo una semana como tenemos, tenemos que jugar muy ordenados, con los roles cada vez más definidos, intentar aproximarnos lo más posible al nivel que tuvimos con Coruña, porque una vez que has conseguido llegar a un cierto nivel para competir, de ahí no podemos bajar y es lo que vamos a intentar. Coruña en la segunda parte, porque la primera fue un pelín... Bueno, pero estábamos en el partido. Con Coruña sabía que el principio del partido no podía ser ni bonito ni vistoso, ni íbamos a hacer un baloncesto extraordinario porque anímicamente no estábamos, no estábamos capacitados para hacerlo. Pero sí que necesitaba que el equipo estuviese entero en cuanto a grupo, eso lo estuvimos, y en un momento de ser valientes y dar un paso hacia delante, los dos últimos cuartos sí lo hicimos, porque si no, no podríamos haber ganado con un equipo Coruña, que es un equipo hecho para estar en el playoff, sin duda. Entonces, en eso estoy satisfecho. Luego, cuando nos fuimos soltando, cuando nos vimos que teníamos opciones, cuando nos creímos de verdad que estábamos compitiendo, pues jugamos a mejor nivel. Supongo que ha sido quitarse un gran peso encima, ¿no?, en ese partido. Sí, porque no estábamos, desde luego, jugando como estábamos entrenando, llevábamos dos semanas entrenando bien, pero no éramos capaces de mantener, por lo menos, un nivel aceptable para poder estar en partido durante 40 minutos. Y con Coruña sí, si bien es cierto que nos jugamos bien los dos primeros cuartos, pero estábamos en partido, teníamos la sensación de que estábamos en partido. Y eso es lo que tenemos que intentar en Valladolid. Me parece el primer viaje en el día, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora hay muchos viajes en el día. Tenemos que intentar que eso nos influya lo menos posible, sobre todo en el tema de cabeza, en el tema de llegar, comer, ir y jugar. Bueno, eso evidentemente afecta, pero sabemos que... Y ellos lo harán cuando tengan aquí, ellos jugarán así. Vienen en el día, quiero pensar. Bueno, nosotros nos toca eso y, bueno, vamos a hacer el viaje lo más cómodo posible para estar en las mejores condiciones. Si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Vemos un equipo donde hace mirar. H-S, C-C-C-C-Cáceres. Cáceres. ¡Gracias por ver el texto!